Soy la perinita con su derecho Su derecho, sueña la perinita con su derecho Soy la perinita con su derecho Soy la perinita con su derecho Y salen por la noche sola y sin miedo Y salen por la noche sola y sin miedo Y nosotras paramos, separa el mundo Y para el mundo paramos los cuidados y el consumo Paramos los cuidados y el consumo Y yo hermana digo que todas juntas Y yo hermana digo que todas juntas somos manadas Soy la perinita con su derecho La violencia es una vaga libre de cadena, es una vida libre de cadena. Yo compadre sé que lo vamos a hacer y yo compadre sé que lo vamos a hacer y no se va a caer. La violencia es una vaga libre de cadena, es una vida libre de cadena, es una vida libre de cadena. Yo compadre sé que lo vamos a hacer y yo compadre sé que lo vamos a hacer y no se va a caer. Aquí estamos las feminitas, este desahucio lo vamos a parar. Un bote, dos botes, banquero es que no bote.